Para empezar viene el año con ánimo y alegría rumbeando a la Nueve Norte me voy a Jesús María Departamento Colón, Córdoba, Argentina recibe a gente del mundo en América Latina paisano de todas partes junto con lo de la zona todo bajo un mismo cielo cuando comienza la doma para mansar llegó a Hipotro, sujete el hombre en la rienda se engurupa en pelo, en basto con encimera y antes que le den la orden el domador va a rezar una plegaria en silencio a la Virgen del Luján con rima pinta el paisaje recitando el payador pide Palen que el coraje relate el animador Los cantores de folclore se arriman al festival desde el norte Patagonia, Pampa, Cuyo y el litoral todos los criollos festejan cuando se asoma la luna afuera será en las peñas y adentro en las tribunas casero de la colonia, salami y queso de cabra con un vinito patero voy a regar mi picada fumita, locro, empanada, cabrito asado y lechón vino rosado, blanco y tinto, ferne, ginebra y borrón cielo lindo durante el año imagínate de fiesta tarde, noche y madrugada de mañana y a la siesta como cuando era pequeño voy a volver tierra mía para cantarle a tu río querido Jesús María querido Jesús María